de envía carta a los yankees por las acusaciones del robo de señas somos nación mvp sean bienvenidos a nuestro canal les invitamos a suscribirse y a activar la campanita de notificaciones sean bienvenidos comenzamos dos años después de que un juez federal dictaminara que una carta que detallaba una investigación de 2017 sobre los yankees en nueva york debería convertirse en un documento público esa carta ahora verá la luz del día los querellantes en una demanda por las ramificaciones del robo electrónico de señas en el béisbol alegan que un comunicado de prensa 2017 del comisionado rod manfred ocultó los hallazgos completos de lo que mlb descubrió que habían hecho los yankees la inminente publicación de la carta revelará cualquier diferencia entre lo que dijo manfred en público sobre sus hallazgos y lo que se reveló en privado el comisionado de mlb rod manfred escribió la carta al gerente general de los yankees brian cashman y se alega que contiene pruebas de los métodos de robo de señas del equipo en 2017 cuando nueva york fue atrapado usando incorrectamente un teléfono y se descubrió que los medias rojas de boston usaban un apple watch para captar las señas de los equipos contrarios los yankees argumentan que el daño por la revelación de la carta al equipo aumentará porque su contenido será distorsionado para generar falsa e injustamente el escenario confuso de que los yankees de alguna manera violaron las reglas de robo de señas de mlb cuando en realidad los yankees no lo hicieron escribió el tribunal este argumento sin embargo tiene poco peso la divulgación del documento permitirá que el público evalúe de forma independiente la conclusión de grandes ligas con respecto a la investigación interna tal como se le comunicó a los yankees y los yankees son totalmente capaces de difundir sus propios puntos de vista sobre el contenido real de la carta el tribunal también confirmó la desestimación de una demanda de 5 millones de dólares por el escándalo de robo ilegal de señas que sacudió al béisbol en 2019 hasta 2020 presentada por el jugador de draft kings christopher olson y otros 100 demandantes contra grandes ligas los astros de houston y los medias rojas de boston un juez de la corte de distrito inicialmente ordenó la publicación de la carta pero los yankees argumentaron en contra las apelaciones demoraron más de un año y finalmente fallaron en contra de los bombarderos del bronx el presidente del equipo de los yankees randy levin se opuso a la publicación de la carta en diciembre de 2020 y dijo que publicarla generaría problemas de privacidad serios y que la carta presentada como confidencial en la demanda de los astros y los medias rojas no se haría pública levin también dijo que la carta dañaría la reputación de los yankees el tribunal disputó ese argumento diciendo que la divulgación del documento permitirá que el público evalúe de forma independiente la conclusión de mlb con respecto a la investigación interna mayor league béisbol y los yankees sin embargo no han respondido de inmediato a la solicitud de los medios para comentarios somos nación mvp gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito a nuestro canal recuerda activar la campanita de notificaciones dejarnos tu like o comentario y comparte este vídeo gracias por haber llegado hasta aquí y bye bye